Yo soy viuno señorita Yo soy viuno señorita Yo soy viuno señorita Sobre todo en su camita Quien lo se va a acomodar Sobre todo en su camita Quien lo se va a acomodar ¡Ay mamá! ¡Sabor! ¡Ay! 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 Yo soy viuno señorita Me quisiera ya casar Yo soy viuno señorita Me quisiera ya casar Dos hijitos me dejaron Uno grande y un chiquito Dos hijitos me dejaron Uno grande y un chiquito Yo no lo hago por el grande Yo lo hago por el chiquito Yo no lo hago por el grande Yo lo hago por el chiquito ¡Ay! 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 ¡Ay!